Margot Robayu se ha desempeñado toda su vida como empleada doméstica. Cuando comenzó, su trabajo no era reconocido. Ganaba menos del salario básico unificado, no era afiliada al IES y por tanto no contaba con ningún beneficio de ley. Empecé a trabajar hace ocho años ganando 115 dólares y no estaba afiliada al IES. Y cuando mis niños se enfermaban les llevaba al centro médico y tenía que gastar yo. Y cuando ya me enfermaba igual tenía que gastar, tenía que hacer los gastos yo. Y no nos alcanzaba y tenía que trabajar a veces en otros lados los sábados para sacar algo más para que nos alcance. Tomemos en cuenta el año 2000, cuando se produce la dolarización de la economía ecuatoriana. El salario mínimo vital que existía al año 2000 equivalía a 4 dólares, algo que hoy no concebiríamos. De tal manera que desde el 2000 para acá, sin duda el salario ha aumentado. Pero nunca antes del año 2007 hubo un empeño político por solucionar el tema del salario a fin de que los trabajadores cuenten con un salario efectivamente digno. El esposo de Margot labora como mensajero en una empresa de seguros. Ambos gozan de los beneficios que establece la ley para todos los trabajadores y ganan individualmente el salario básico unificado que asciende a 292 dólares. El gobierno de la Revolución Ciudadana estableció el salario digno mensual, cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Se calcula dividiendo el costo de la canasta básica familiar que para el año 2011 fue de 561 dólares, dividido para el número de personas que generan ingresos en un mismo hogar. Esto es un promedio de 1.6 personas por hogar. En casos excepcionales en el que un empleador no cuente con los recursos económicos suficientes como para pagar el nuevo salario básico unificado, es posible llegar a un acuerdo con su trabajadora para que le siga pagando el salario del año anterior, siempre y cuando la trabajadora labore menos de las 8 horas diarias. Suscriba un nuevo contrato de jornada parcial permanente y lo registre en el Ministerio de Relaciones Laborales. Con esto se evita la explotación laboral. El salario básico unificado, sumado a la décima tercera y décima cuarta remuneraciones, fondos de reserva si fuere del caso, e ingresos económicos complementarios conforme lo dispone el Código Orgánico de la Producción, está próximo a alcanzar el salario digno de 350 dólares. Mismo que gracias a la política salarial del Gobierno de la Revolución Ciudadana, la gran mayoría de trabajadores ya lo está percibiendo. Ahora estamos ganando el sueldo básico, los dos. Sí, ya estoy asegurada y con el sueldo de él y el mío ya nos alcanza para ir al mercado, nos alcanza para los niños, para darles un mejor estudio. La Constitución nos manda a alcanzar el salario digno de una manera progresiva. Esto ya lo venimos haciendo durante cuatro años consecutivos. De hecho, estamos muy próximos a llegar al salario digno. El salario digno en realidad está determinado para poder alcanzar el costo de la canasta básica familiar. Y esto es importante porque a veces la gente se confunde creyendo que lo que se tiene que alcanzar es una canasta básica individual. En realidad es la canasta básica familiar y por este mismo motivo es que todas las personas que conforman un mismo hogar y que produzcan para ese mismo hogar todo lo que ellos produzcan, te ayuda, sumado todos estos ingresos, a llegar a esa canasta básica familiar. El sector de los trabajadores de la comunicación ha sido históricamente uno de los peores tratados a nivel laboral, algunos de ellos recibiendo salarios por debajo del básico unificado, con horarios extendidos, sin pago de horas extras y sin ningún beneficio de ley. Este fue uno de los sectores que no acordó el monto del salario a elevar. Entonces, como manda la ley, fue el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, el que con criterios técnicos realizó un incremento del 40% para quienes ganaban los salarios más bajos. Tradicionalmente en este país ganan mucho más las presentadoras que tienen cara bonita, los presentadores que tienen una cara agradable y los investigadores que son los que se juegan, se queman las pestañas, que están buscando, que son los que más piensan sobre los temas, son los que menos ganan. Eso me parece un acto de enorme injusticia dentro de los medios de comunicación y esto está dado por una pauta que han fijado los medios de comunicación. Los sueldos, los salarios son sumamente bajos. En algunas oportunidades hay dueños de radioemisoras que no le pagan sueldo al empleado, que le dicen, bueno, te damos una o dos cuñas comerciales y allá arréglate. Los dueños de los medios de comunicación han manejado esas empresas como manejaban antes los hacendados referente a sus conciertos, al indio que trabajaba en las haciendas. Por primera vez se hacen públicos los salarios de los periodistas y por primera vez se elevan los salarios de los periodistas a niveles, por ahora, dignos, válidos, que nos provocan una alegría en alguna gente, pero también un reto enorme, es decir, mejorar esos salarios también mejorando la calidad del oficio. Hoy estamos en un proceso de aumento y mejoramiento de los salarios inédito en la historia ecuatoriana. Antes los salarios o de miseria que existía y la ausencia de salarios como existía en el régimen del huasipungo, de los arrimados, de las haciendas de la sierra y de la costa, bueno, comparativamente hoy estamos en una situación histórica favorable a los trabajadores en esto de la conquista de un salario para el mejoramiento de su calidad de vida. En el 2004 la cobertura de la canasta básica familiar respecto del ingreso del hogar era del 65% y en el 2011 ésta alcanza el 88%. Modernización, vigilancia, personal de primer nivel. El Ministerio de Relaciones Laborales se ha transformado para ahora sí servir con calidad y calidez. A diferencia de gobiernos anteriores, todos deben cumplir con la ley. Los controles se realizan con responsabilidad y honestidad. En tan solo un año, el Ministerio de Relaciones Laborales ejecutó más de 26.000 inspecciones, equivalente a lo que se hizo en los últimos 53 años juntos. La política social se ha fundamentado en buscar en el diálogo social donde participan los sectores empleador, trabajador y gobierno, la determinación de los salarios mínimos y la incorporación de variables técnicas para realizar dichos incrementos. Antes de nuestro gobierno prácticamente todo estaba enfocado en el mejor de los casos, en el mejor de los casos al tema de la inflación. No siempre, en muchas ocasiones inclusive mucho menos que la inflación. Esto hizo que el ecuatoriano, que los trabajadores del país, vayan perdiendo su poder adquisitivo frente al costo de la canasta básica familiar. Esto lo hemos recuperado con una política remunerativa y de salarios absolutamente claros, en donde el objetivo es llegar al salario digno. Alcanzar salarios justos y dignos para los trabajadores implica cambiar la relación capital-trabajo. Los empleadores que, habiendo generado utilidades, no hubieran pagado a sus trabajadores un monto igual o superior al salario digno, deberán compensárselos hasta que alcancen el valor que determina la ley. La filosofía es que las empresas y los establecimientos comerciales no basen su rentabilidad en sueldos bajos. El nuevo salario básico unificado en ningún caso provoca desempleo, o peor aún, cierre de empresas. Sí, esa compensación sería adecuada. De hecho, el salario mínimo ha venido subiendo de una manera importante. Y el salario digno, por concepto, lo que hace es permitir que la canasta básica sea comprada con el salario digno. Entonces, si juntamos esos tres elementos de una manera armónica, no debería haber dificultad. Las utilidades y la productividad no se hacen a través de evadir aspectos legales. Entonces, creo que eso es fundamental. Entonces, la ley es la base fundamental para que exista un trabajo adecuado. O los empresarios tengan que meditar bien cómo administran sus empresas, o que esas empresas no pueden hacer reparto de utilidades mientras esto sea a costa de los trabajadores. Le aseguro que muy pocas o ninguna empresa debe existir altruista que contrata gente simplemente por contratar y por buena gente. Y el momento en que incrementamos los sueldos o las remuneraciones, les dicen hasta luego, muchas gracias. Eso prácticamente no se da. Es el discurso de todos estos últimos años. Y resulta que contradictoriamente a lo que nos han dicho, estamos en el 5.1% de desempleo, la tasa más baja de las últimas décadas. El empleador que haya generado utilidades en el 2011 deberá pagar una compensación a los trabajadores que no hayan alcanzado el salario digno en el mismo periodo. Esta compensación deberá pagarse hasta el 31 de marzo del 2012. Si fuera necesario, el empresario deberá utilizar hasta el 100% de estas utilidades para realizar las compensaciones. El salario digno no solo permite cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia, sino que dinamiza la economía y mejora las condiciones de vida.